Mira, mira lo que hace Se va contra dos, tres ¡Oye! Pelota para Messi Le hizo el túnel A Pérez ¡Gol! El polo le queda bastante grande Sí, 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 loco Tiro libre ¡Mejor! El polo le queda bastante grande Sí, 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 mira loco Tiro libre ¡Gol! Pero Dios, hay que pagar ese muchacho Sigue sin error igual Sí, sí, sí Igual ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.